Plantearles que casi todos los rubros de los delitos que nosotros catalogamos como de eficacia han tenido una baja, en algunos casos sensible, pero en última instancia baja. Los homicidios, por ejemplo, del 24 de diciembre al 1 de enero se registraron un total de 74, cuando el año pasado se habían registrado 78, es decir, tenemos cuatro casos menos de homicidio. Me preguntaban hace un momento sobre el 1 de enero en específico y les manifestaba que este año, el día de ayer, cerró con ocho homicidios y el 1 de enero del año 2018 habíamos tenido un total de 15, es decir, casi el doble. El año cierra con 3,340 homicidios. El año pasado, o antepasado, 2017, habíamos tenido 3,962. Es decir, que el año 2018 cierra con 622 homicidios menos, lo cual significa un porcentaje del 16% de reducción.